Añez decide despedir a sus abogados y deja en manos de la justicia la próxima sentencia. Déjeme contarle lo que ha acontecido el día de hoy en el transcurso de la tarde. Al inicio de la audiencia por el caso Eva, en una presunta designación irregular, la presidenta Janine Añez se resignó a este proceso y decidió prescindir de sus abogados en este caso. Además manifestó a los jueces en la sesión virtual que pueden hacer lo que quieran. Lo dijo de forma textual y que con ella pueden precisamente decidir lo que la justicia sí lo determine. Así les indicó que le hagan la resolución que fue redactada, incluso señalando la exmandataria en el Chapare o en la Casa de Gobierno. La expresidenta en su misma intervención indicó que el único proceso que le compete a ella y que ella estará atenta si es que deciden llevarla así, será ante un juicio de respuesta.